Música 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 Cuatro de lobos, bingo y ladrados, vinte a todos meados Recuerda que los señales y los que desaparecen, que no sobre la mesa Música Saludos a rompiendo la calle, no sabes que va a pasar Ya no es por mí, solo destruye, que no vamos a ver ¡Adiós! 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 ¡Fast! ¡No hay más! ¡Qué control! ¡No hay más! ¡Dame que mal! ¡No hay más! ¡Qué destruir! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Más aquí! ¡Tú y fiel! ¡Este minio! ¡Este minio! ¡Este minio! ¡Este minio! ¡Este minio! ¡Este minio! ¡Este minio!